hola soy maría josé armándola licenciada en kinesiología y fisiatría y hoy en buena salud tv vamos a estar hablando de artrosis de mano junto a un invitado de lujo el doctor césar grave la artrosis en las manos es la degeneración articular de los huesos de la mano si los pacientes que llegan a seca llegan con dolor en las manos con inflamación con tumefacción muchas veces a la mañana le cuesta el tema de mover las manos tienen mucha rigidez matinal que luego al pasar el día esto se va aliviando en estadios más avanzados los pacientes ya empiezan a tener deformidad de sus manos y esto va a traer muchos problemas sobre todo en la calidad de la vida diaria de los pacientes afecta a hombres y mujeres pero más específicamente afecta a mujeres si entre 40 y 50 años ya podemos empezar a ver síntomas de artrosis hoy en día esto se está haciendo cada vez se está viendo cada vez en personas más jóvenes por el uso del teléfono de manera prolongada tenemos pacientes muy jóvenes que ya empiezan a ver que empezamos a ver que tienen tendinitis dolores en sus manos y hay que empezar a prestar atención porque en un futuro esto puede traer otros problemas si no podemos dejar de tener en cuenta la artrosis a las manos de estos futuros pacientes a nosotros nos llega el paciente y el diagnóstico es eminentemente clínico nosotros a través de la clínica y a través de los movimientos que le realizamos podemos saber si el paciente tiene una artrosis o una artritis tenemos métodos complementarios de los cuales la radiografía y la ecografía precoz pueden darnos una idea de qué está pasando en la articulación el laboratorio en general en la artrosis es normal no hay un laboratorio específico que nos diga que ese paciente va a tener o tiene una artrosis también las deformidades nos dan depende la articulación o la presencia de nódulos donde estén ubicados los nódulos se dan en las articulaciones distales de los dedos y en las proximales o también la primera articulación que la trapecio metacarpiana que la articulación del pulgar es la más frecuente afectada en las manos en el caso de la artrosis en esta enfermedad en particular sobre todo en la artrosis el tratamiento no farmacológico es el predominante porque porque tenemos que mejorar el dolor mejorar la movilidad y disminuir la rigidez de la persona el tratamiento farmacológico es un ayudante de la de la enfermedad no ha tenido gran demostración de eficacia como está marcado con una predisposición genética la artrosis la va a tener el paciente no se puede prevenir con con medicación pero si se puede mejorar y darle bienestar y calidad de vida a la persona la kinesiología tiene un rol fundamental sobre todo en la etapa aguda donde es necesario al paciente calmarle el dolor y mejorarle la movilidad junto con el kinesiólogo abordamos ya sea en las distintas articulaciones y para no llegar a las deformidades o las limitaciones que tienen los pacientes en su vida diaria que puede limitar desde la escritura hasta la prevención o agarre agarre de las cosas la kinesiología tanto los métodos fisioterápicos como el calor el frío el ultrasonido el tens los baños de parafina han demostrado que mejoran la movilidad de las manos y mejoran la aceptación por el paciente de la enfermedad también tenemos adaptaciones o férulas que usamos en la etapa aguda estamos haciendo por 3d impresión en 3d todas estas adaptaciones que son muy sencillas pero muy prácticas para el paciente y esto la sociedad argentina se lo va a hacer a los pacientes en forma totalmente gratuita y ha ganado una beca un premio de innovación en el último congreso de la liga panamericana existen distintas deformidades que producen la artrosis en las manos ya cuando es una artrosis crónica y a veces muchas veces incapacitante para el movimiento aparte de ayudarlos con la fisioterapia y la kinesiología nosotros le damos alguna adaptación cosa que esa articulación no soporte el dolor y no se predisponga a un daño crónico entonces tenemos distintas adaptaciones depende la deformidad del paciente esta adaptación es para agarrar la tapa de las botellas y hacer este movimiento esta adaptación es para pasarlo por el ojal de una camisa y traer un botón esto es para subir un cierre y esto es otra forma de agarrar para abrir una botella en se caea el paciente llega trabajamos por obra social así que llega con su pedido con su orden evaluamos al paciente en que estadio de artrosis está qué es lo que puede hacer qué es lo que no puede hacer y en base a eso armamos diferentes objetivos trabajamos la parte de fisioterapia con magnetoterapia tens de carterapia parafina y muchos ejercicios para poder mejorar la movilidad de sus manos y mejorar también la calidad de vida del paciente si bien la artrosis es una patología que no tiene cura podemos mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes el dolor va a depender de cada paciente en que estadio está si está en el estadio agudo en donde el paciente más bien tiene dolor inflamación trabajamos más con fisioterapia le indicamos que tenga que se coloque frío en su casa y pequeñas movilizaciones muy suave si está en un estadio ya más bien crónico en donde no tiene tanta inflamación pero si más bien rigidez vamos a trabajar más movilidad le vamos a indicar que se coloque calor entonces cada paciente va a ir respondiendo a un tratamiento dependiendo en qué evolución de su enfermedad esté y qué es lo que necesite